Escucharán una historia de actos nacimos, sangrientos y contra natura. Todo conspira para hacerme desistir de mi venganza. La hora de la sangre ha de llegar o yo, no valgo nada. Triste de mí, yo. Que gusté tanto de la miel, sus dulces promesas. Tales amores no pueden o deben continuar. Huele a podrido en el reino de Dinamarca. ¡Gracias! Gracias.